Te quería preguntar, y que sé que se puede hablar con vos, ¿por qué se fue Bataglia? Porque consideramos que ya había cumplido. Oscar. Sí, pero justo después del partido de Copa, que se perdió, porque venía siendo, la verdad que el equipo había logrado recuperar ese juego que tanto le pedían, que estaban bastante bien, poniendo chicos que estaban debutando y que estaban bien, pero justo después de una Copa, después de una declaración, fue la declaración, fue haber quedado eliminado de la Copa. Oscar, recordá una cosa, y creo que eso a veces es bueno ir un poco atrás y traer a la memoria ciertas situaciones. Memoria. Hubo un partido contra Godoy Cruz, que jugamos mal, y que para todo el periodismo, sin excepción, todo, y seguramente que hasta para muchos de nuestros hinchas, había que sacar a Sebastián Bataglia. Hay una desconexión total, y vos sabés que yo te banqué, y vos sabés que yo te defendí, hasta acá, Sebastián. Bataglia tiene que tomar la decisión él solo. Boca, por Dios, qué dolor de ojos. Un equipo que involuciona. Es muy feo esto. No merece el hincha de Boca a este equipo que juegue, de esta manera. Pero es como que un ciclo está cumplido para estos jugadores, jugadores técnicos. A todos los cuales no puede cambiar, no sé cómo hacer Bataglia para levantar esto. ¿Qué va a pasar con Bataglia? Si debió haber sido el técnico de Boca. Qué guay. En algún momento nos lo hemos preguntado, ¿no? Muchas veces. Y también en la renovación. Sáquale la frase. No juega a nada. A ver, la frase era no juega a nada. Boca juega a los jóvenes, pero no sé qué va a pasar con el técnico. El técnico es como que de repente no les llega a los jugadores, o los jugadores no entienden al técnico. No sé qué pasa. Pero muchachos, no tienen que discutir más. Es responsabilidad de Bataglia. Desde que le dieron el plantel que le dieron. Se vio buenísimo. Entonces, si le han hecho una batalla, le pongan a otro y se arregló el problema. ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. Fue bastante así. Los únicos que estábamos convencidos de que no era el momento, era el Consejo. Bueno, pero ¿y qué les pasó? Por eso se le dio continuidad. Por eso siguió, por eso siguió contra Corintia. Se compitió muy bien, se jugó medianamente bien, se mereció mucho más. No es de merecimientos, es de hechos reales. Entonces, si estuviésemos jugando dos horas más, seguramente no íbamos a poder marcar. Pero es lo que, y continuando lo que decís vos, que la verdad que sí, no jugó mal Boca esos partidos. Y sus hinchas no decían que se vaya a Bataglia. Pero un mes atrás sí querían que se fuera. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el mes atrás? Después se recuperó. Está bien, Oscar. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento y es diferente. Para nosotros era el momento y por eso tomamos la decisión. Tal vez es incapacidad mía, pero no termino de entender. O sea, vos marcás que en el momento en el que todos veían que era ciclo cumplido de Bataglia, ustedes lo respaldaron. Y después eso dio resultado, más allá de la coyuntura. Ahora, en el momento que Boca había estado mejor, que tenía un plantel comprometido con el técnico, ustedes decidieron que era ciclo cumplido. Entonces, ¿por qué ese cambio? Es como, o sea, en la mala bancamos y en la buena nos parece ciclo cumplido. No termino de entender por qué se termina yendo. No, perdón, Cholo. Es que las decisiones que nosotros tomamos no es para que vos las entendás. Nosotros tomamos decisiones porque creemos que es la decisión correcta.